5 de la tarde, 56 minutos. Producciones Voz Populi presenta su radionovela Abrazan muy fuerte Uy, no tan fuerte Con la actuación estelar de Linda Lucía Callejas Como Luchi Divina No me puedo olvidar, madre de la obra Luchi Carlos Martínez Carlos, carísimo Carlos Martínez Como Darío Y Hernando Paniagua como Cristóbal Armando En los defectos, efectos especiales Marina Granciera En el Congreso de la República Los aseadores limpiaban los vidrios Están cansados Se cayó Se cayó al vacío Ella está haciendo mímica ¿Cómo es el...? Se cayó Se fue en mula El celador sorbía un trago de café Bien, bien, bien Lo sacó Los perros olfateaban en la entrada ¿Qué está haciendo Marina? Eso es jadear No sé hacer eso No, eso es jadear Bueno, bueno, sí Ayúdale a leerlo No es marrano No, eso es marrano Y los congresistas cumplían con su rutina ¡Bravo! Claro Mientras tanto, en un centro comercial de la ciudad Luchi caminaba desprevenida Cuando, de repente, un admirador No, ¿cómo así? ¿Cómo es? Momentito ¿Esa de allá, acaso, no es Luchi? ¿La de las novelas? Ay, claro que es Luchi ¡Luchi! ¡Luchi! Bet, bet, ois ¿No es cierto que tú eres la de la novela de las nueve? Ándale, güey Como jamás diría Nicolás Gaviria, ¿eh? Usted sí sabe quién soy yo Ándale, que sí eres Nada más me regalas tu autógrafo Claro que sí, mi güerito Aunque hace unos minutos ya me habían puesto a firmar Ay, qué bueno, te encontraste con otro admirador No, me encontré con Peñalosa Ah, claro, sí, te voy a firmar todo ¿Te digo algo, Miluchis? Siempre creí que las personas se veían más feas en persona que en televisión Pero tú, mira, tú Te, te, no, ay, ay, no, no No me digas que soy la excepción, güerito No, tú me lo acabas de comprobar No, hombre No, pero no importa, no importa, Miluchis La verdad, eres hermosa Y pues, discúlpame el atrevimiento, pero De verdad, con mucho respeto Quisiera invitarte a que nos tomemos algo Algo suavecito, ¿no? Para que no vas a creer Un café, un jugo, ¿no? Yo sé de tu mentalidad, conservador Pues no, güey Eso es en la novela A mí llévame a tu apartamento, cariño Uy, no Uy, no Como diría el copiloto del concejal de Chía ¿No crees que vamos muy rápido? Pues claro que no Bien lo dice aquel pensante venezolano Esta vida es para vivirla Y uno no debe perder ni un milímetro ni un segundo Es que un milímetro de segundo, ¿no? Pues qué tonta medida de tiempo A propósito, ¿me das la hora? Pues sí Son los cinco kilómetros con cuarenta y cinco metros Vamos, está temprano Está temprano Mi casa está sola Yo siempre quise conocerte Ha sido como un amor platónico Pero no, no La verdad es que hay un problema Ay, no me digas que tienes las medias rotas, güey No, claro que no Entonces Pues que yo no soy de esos ¿De cuál? Ay, por favor, perdón Entonces por el atrevimiento Tom Cruise Eso que le diga alguien atractivo por usted ¿Yo qué? Usted tan feo que si mandíbula lo conoce Le empieza a decir el feo No No, ¿cómo me vas a decir? Pues para que te lo veas que no Nada más hace unos minutos Una persona me dijo que chorreaba la baba Por hacerme un montón de cositas Ah, sí, pues ¿quién? El cirujano, plástico Bueno, pues no quiero perder más tiempo contigo, güerito ¿Qué dices? ¿Nos vamos o no? Bueno, pues lo que pasa es que a mí me gustaría conocer más a fondo tu talento Por ejemplo Si yo quiero actuar contigo, ¿qué tengo que hacer? Pues primero tendrás que hacer la prueba con Federico, mi manager ¿Y si quiero cantar contigo? Pues también tendrías que hacer la prueba con Federico, mi manager ¿Y si al fin me quiero ir contigo a tu aportamento? Pues vámonos, papi Pasados seis meses Así mismito como te lo cuento, Darío Yo en el apartamento de Luchi desfogándome de pasión ¿Y si fue tan sencillo desfogarse en pasión con Luchi? No, pues eso ni siquiera pasó, la verdad ¿Y entonces? No, pues me tocó hacer la prueba con su manager No ¿Será que Federico siguió en contacto con Christopher Armando? Todavía me llama ¿Será que Luchi aprendió a decir la hora? ¿Será varón? ¿Será mujer? Lo que Dios quiera Como la primera vez Descúbralo en una próxima misión de Abrázame muy fuerte Uy, no tan fuerte Hoy con la actuación especial de Linda, Lucía, Caña, la madre Laura ¡Bravo! ¡Será mujer! Muchas gracias, muchas gracias Muchos besitos Gracias En la sesión 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 En la sesión